Bueno amigas y amigos de los de afuera no son de palo, nos estamos acomodando este horario nuevo de la noche porque cuando cae la noche, ¿qué pasa? Se enciende la radio, de donde vos quieras que estés estás viniendo manejando en algún lugar, estás cocinando, bueno, o estás por elegir una película para ver en las plataformas y quién mejor que Mónica Narancio para que nos recomiende qué podemos ver después de comer nos tiramos en la cama con algún pop, lo que sea, y miramos esta serie que nos va a recomendar hoy que está espectacular, bienvenida Mónica Gracias Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, al fin, podemos decir, viva la noche, viva la radio porque estamos en diferentes horarios, pero ahora sabemos que siempre estamos de noche salvo la entrevista, pero siempre estamos de noche y eso nos hace sentir como que estamos más cerca de la gente ¿no te parece a vos que la noche da como esa complicidad? Y sí, es más linda, la radio de noche es linda porque además nos va poniendo en clima uno puede escucharlo tal cual, como decís vos, mientras cocina, mientras planea qué hacer más tarde está bueno, es linda la radio de noche, hay que darle ahí el voto de confianza nosotros no vamos a decepcionar porque tenemos un súper estreno así que no, esto habla por sí solo vamos a hablar de la serie más exitosa de todos los tiempos para España nada más y nada menos que La Casa de Papel que se estrenó el viernes pasado y qué pasa, es la última temporada no vamos a hablar de la serie porque todos lo conocemos y los que no lo conocieron es el momento de verlo porque se termina la última temporada van a ser 10 capítulos lo dividieron en 5 y 5 las últimas 5 se van a estrenar el 3 de diciembre el creador de La Casa de Papel, Alex Piña dijo que en todas las entrevistas imaginate la cantidad de entrevistas que dio para todos los medios una persona de la talla de este director que lo estrenan dos partes para generar realmente esa sensación de final de serie la serie se termina y tiene que ser diferente a como fueron todas las temporadas vamos a ver dos mitades la primera con los protagonistas totalmente contra las cuerdas la serie se acaba, ellos están así llenos de explosiones de finales, posiblemente veamos algún personaje que no va a resistir la temporada final, que no va a tener un final muy feliz todavía no sabemos cuál y la segunda parte parece que va a ser más como introspectiva de los personajes más de lo que le pasa, lo que le va sintiendo cada uno de ellos generando así una especie de despedida que está muy bueno porque estamos acostumbrados un poco a que las series nos las cortan porque las levantan, ahí las resuelven más o menos y sin embargo esta está bien pensada para un final sin spoilers, obviamente porque se estrenó se estrenó el viernes y hay que ser muy respetuosos con la audiencia que es mucha los primeros capítulos son acción, 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 adrenalina acción, disparos, explosiones, acción, corridas, gritos así, a full, no te aburrís, un segundo vamos a tener unos personajes nuevos por ejemplo Miguel Ángel Silvestre que es un super actor que lo conocemos de Sensei yo realmente cuando me enteré que estaba este super actor en la serie pensé que iba a tener más protagonismo quizás le van dando más protagonismo después en los últimos capítulos hace como un ex novio de Tokio que es el que la va a ingresar un poco en todo el tema este de los atracos como dicen ellos pero hasta ahora vimos un par de flashbacks donde se lo ve a él se lo reconoce, es una cara muy conocida se lo reconoce al instante pero es como que uno se queda con ganas de más porque es un super actorazo además de esto siento que el guión y lo verosímil del guión es eso de realmente que nosotros nos podamos creer que realmente pasan las cosas está un poco de lado ya desde aquella moto en la que entra Tokio casi volando cuando vuelve en las temporadas pasadas sabemos que un poco de la verosimilitud queda un poco al servicio de la acción y bueno, y uno como código cinematográfico lo entiende, lo acepta y no es un delirio pero sí es verdad que bueno que hay escenas como que uno dice what the fuck, ¿no? o sea, ¿por qué una chica en la mitad del caos en el que están con los militares tratando de entrar los muertos, todo ahí se va a un baño en una bañera y se pone a charlar con la amiga? es algo que es inentendible que está bueno a nivel guión porque uno sí se genera ese ambiente donde una le puede contar a la otra lo que le pasa pero es como un recurso raro no sé y hay un par de escenas así que como que tratan de bajar un poco para contarnos lo que va a pasar en la historia y quedan como que no tiene nada que ver o sea, ¿de verdad? ¿se va a dar un baño de espuma? es raro por lo menos, ¿no? se nota mucho, mucho que es mucha plata para la realización es una serie que siempre tuvo una imagen impecable súper linda es muy interesante escuchar al director de fotografía hablar de de cómo de cómo se inspiró en la colorimetría bueno, los monos rojos los oscuros y todo eso él habla un poco de que todas las series hasta ese momento eran como opacas como muy y que esto estos colores brillosos hacen que realmente la audiencia lo quiera mirar más como que es más atractivo la fotografía es impecable el montaje tiene un buen ritmo seguimos con con lo que se llama montaje paralelo que van pasando varias acciones en tiempos diferentes tenemos pasado tenemos presente tenemos dos acciones en lugares diferentes que pasan al mismo tiempo a nivel montaje eso es muy entretenido porque hace que uno quiera es como que te muestran una parte te la cortan te muestran otra y uno quiere realmente saber cómo culmina la imagen es impecable está cada vez más linda vale la pena obviamente tiene muchas cosas que criticar como toda serie que se vuelve así como muy grande es como que la historia de la primera temporada era más rica a nivel idón ahora es más espectacular pero me parece que vale la pena cada capítulo bueno y esto está ahora sin spoilers todo lo que pueda llegar a decir si no voy a terminar contando algo y no quiero no pero está muy atrapante todo además es una serie que ya de por sí fue elegida por el público y cuando el público se apodera de la serie por algo será y están deseando que se estrene así que señora señora amiga amigo amigues porque la verdad que hoy tenemos que empezar con lenguaje inclusivo también si no nos van a matar a todos quienes estén ahí escuchando bueno es la hora de la comida estás haciendo de comer estás volviendo a tu casa lo que ya dije al principio qué mejor que cerrar la jornada mirando esta nueva temporada de la casa de papel una muy buena opción y además Mónica que siempre nos trae un bonus un plus algo para diferenciarnos y que somos los únicos que lo hacemos no quiero ser arrogante pero trajiste un tema espectacular sí es como para cerrar los ojos y escucharlo me parece dejarte llevar sí totalmente es una versión muy linda muy tranqui está buena yo creo que es como para bueno relajémonos y terminemos de cocinar o terminemos de pensar que vamos a ver o nos damos un baño de espuma como como la protagonista de la casa de papel escuchen esta versión relájense y después seguimos a puro rock and roll aquí en los de afuera no son de paro gracias Mónica no gracias a vos